Me parece que en la adolescencia, donde uno también está formando su personalidad, separándose de alguna manera del discurso de los padres, para empezar a construir un discurso propio, que eso lo... No, formarte, en vez de decir... Uno tiene la necesidad en la adolescencia de alguna manera, porque cambió la necesidad, pero decir, esto es bueno, esto es malo, uno tiene necesidad de ordenar los huevos y no un varía en otro, y el teatro de alguna manera te impide ordenar los huevos. Porque no hay vol malo, porque entendés que la gente hace lo que puede, y ese es el resultado de un montón de historias, y de reacciones, y de contextos. Entonces, todo eso que de afuera intenta simplificar, los que opinan esto están bien, los que opinan esto están mal, todo eso que intentan simplificar, el teatro lo pone en duda. Todo es complejo, es hermoso que sea complejo, porque te obliga a buscar más y más y más, porque los personajes son muy buenos, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!